¡Suscríbete! El estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo. Los saludamos a todos, junto al Dr. García, quien nos iluminará con sus acertados comentarios de experto. Y tenemos ante nosotros... ¡Qué cabezazo bestial! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Umbaz Unam tiene a muchos de los suyos dentro del área, pero al final la pelota nunca le llegó. Gobea, López, Martínez. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Mete un balón a la... ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya era hora, doctor! ¡Por el amor de Dios! Gol de vestidor, gol de inicio de partido. Apareció el capitán y madrugó a todos. Hablando de querer hacer algo durante el resto de este partido. ¿Y quién mejor sino él? Emisió con toda la actitud y ya puso todo en marcha. Hacen falta más jugadores como este hombre. Número 10. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Consiguieron la ventaja temprano en el partido, justo como querían. Bueno defensa. Le cerraron la puerta en las narices al rival. Un pase bien clavado. ¡Mete un disparo! Rió en el travesaño el balón y se salvaron de milagro. Rió en el travesaño el balón y se salvaron de milagro. Aquí no. Y va para adelante. Rió en el travesaño el balón. Martínez. ¡Atención con esta! ¡Solvio! ¡Balón al área! ¡El cabezazo! ¡Dispara! ¡Una tajada sobresaliente! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Pueden contraatacar si se dan prisa. Va de un extremo a otro. Pumas Unam está acertando sus pases. ¡Mira todo ese espacio! Se la dio a su compañero. Salvio López. ¡Va a buscar el gol! ¡Por poco la clavan! ¡Consigue el paco del impacto! ¡Balón! Medina. Lo obligan a retroceder. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! ¡Solvio! Todos están haciendo cola para intentarlo. Estos escuincles están inspiradísimos. Y han generado un montón de oportunidades para gol. ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! Y ahí lo tienen. Los equipos se dirigen a sus respectivos vestidores. Y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad, solo ha habido un momento trascendental. Las cosas están reñidas. La victoria se decidirá en los siguientes 45 minutos. Unos apuntes sobre el primer tiempo. Bueno, creo que el marcador es un fiel reflejo del esfuerzo mostrado en la cancha. El equipo más propositivo tiene la ventaja. Y una mayor penetración podría inclinar la balanza de forma definitiva. El marcador nos indica 1 por 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Aquí están ambos equipos preparados. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Y la diferencia es de un solo gol. Y la controla sin complicaciones. Martínez. ¡Qué buena coordinación! Tira el centro. Acevedo. ¡La tiene controlada! Martínez. Fue de 71.550. Y la juega a la derecha. ¡Servio! La pelota fue muy desviada. Qué carrera tan impresionante. Bueno, al final no le salió. Pero provocó cierta reacción por parte de la gente que lo rodeaba. Gobea. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Arremete hacia delante. ¡Dispadas aquí! Simplemente no lo consiguió en esta ocasión. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. López. Lo intenta desde esa distancia. ¡Ay, carambolas! No puede ser. Buen intento. Creía que podría marcar gol por ahí. Aunque nunca tuvo posibilidades. Medina. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien. Y la recibe. Santos Laguna. Fue muy descuidado con esta jugada. No importa la situación. Debe sacarle el mayor provecho a todo. Esto será saque lateral. Y bien. Hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. ¡Ese es Solvio! Este hombre la detuvo con potencia. Se mete y la intercepta. Segundo saque de esquina del día. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. Victoria. La patea hacia una zona segura. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar. Pero no ha finiquitado. ¡Impacto! ¿Cómo los perdonaron? Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó. Pero aún así mostró muy buena anticipación. Hay que echarle más ganas. Que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar. La recompensación. Está demostrando ser muy hábil. ¡Solvio! Ahí la tiene. Puede venir el gol. Un despeje, digamos decente. Amigos, esta historia ha terminado. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa. Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. ¡Solvio! Es el mejor jugador del partido. No hay nada más que decir. Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy. Pero al final, todo se reduce a una acción de un segundo. Y te llamabas Marta. ¡Adiós! Amigos, muy buenas tardes. Nos tenemos que ir, señor García y Martinoli. Se despiden de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente encuentro. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli. Señoras y señores, queremos pedirles su apoyo para nuestra Fundación Solidaria Internacional. Gracias. 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 Gracias.